Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡That's! ¡AP!! ¡Lauro Sanqueira! ¡Fuegan los papás a la vida! ¡Claro! ¡Fuegan los papás a la vida! 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 ¡Fuegan los papás! ¡Fuegan los papás a la vida! 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 Se lo quiero dedicar al amigo Tino Bolívar y a la ciudad de Cristina Cleves. Este es el brazo tema, interpretado por Lauro, el bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.